y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de román dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon balls en a verse 2 en el día que continuamos con la campañita compañeros bueno bueno a ver la historia si es una mierda es la misma tontería de todos los días después hay una falla temporal y aparecen enemigos sí que las partidas me están pareciendo interesantes pero bueno lo que es la historia me parece de un momento hasta el día de hoy una castaña el poder de fu parecía diferente esta vez perdón otra vez el poder de fu parecía diferente esta vez aún hay mucho que no entendemos cuento contigo para seguir investigando he entendido creo en ti así que vuelve de una pieza vale pues si crees en mí no me digas eso porque eso es que no te fías luchadores manipulados los guerreros z están indefensos ante la locura de browly que procede a lavarles el cerebro uno a uno ayuda a son goku a detenerlo voy oye no es pasa a vosotros que cada vez que decís voy nadie os cree o sea yo digo voy y dices ya de media hora que me has dicho que voy no y pues te apresa aquí te crees tan de sí me da golo si da ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luchadores manipulados Bueno, primero nos cargamos de aquí Y luego nos cargamos a Broly, ¿vale? Vale, ese es nuestro plan No le veo lagunas, así que Ahí está Me gustaría envenenarlo un poquito Ahí está, envenenadito Perfecto Claro que como se transforme el veneno Pues me lo como con patatas Vale, aparece Goku Vale, cargamos aquí para Que se active el almaceta Vi por comentarios, ¿vale? Que todavía hay gente que me pregunta Cómo se activa el almaceta Simplemente cargando energía Es con el almaceta de ¿Vale? Y divinidad desatada En el momento que estés transformado Cada vez que cargas una barra de ki Se actúa el almaceta Vale, fijaros, ¿vale? Cargamos una barrita de ki Y se activa el almaceta de Con divinidad desatada Que es del primer DLC Si más no me equivoco Voy a bajar a coger resistencia En resistencia Coges más resistencia en el suelo Que volando, ¿vale? Ya tenemos resistencia a tope Cargamos ki Bueno, vamos a curar un poco a todos Por si acaso Mierda para mí Justo curo Odio lo del tema de las animaciones Así que te corten Lo que estés haciendo Adiós Ahora todos los que eran nuestros amigos Todos los que pensaban Que eran nuestros amigos Han vencido A las garras de Pues si lo sé no lo os juro Yaaah! ¡No! ¡No! Los hombres delrey, no. ¡Ruco! ¡Muy bien! ¡No hay Alexas! ¡Muchas los que ven! ¡No los que ven! ¡Dijo que ven! ¡No, ¡Estás muy maravilloso! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos a ver en serio! ¡¿Vamos! ¡A que lo hayas en el trabajo! ¡Bueno, ¡estos para este momento! ¡No, ¡no lo voy a ver! ¡No, no lo voy a ver! ¡Vamos a ver! ¡No lo voy a ver! Venga, piccolo, lo siento, pero para tu casa. ¡Eh, eh, 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 tramposo! Tenías que haber muerto. Hala, para tu casa, ahora sí. Me parece muy feo y que no vuelva a repetirse, ¿eh? Vale. Hacemos la de cargar una de aquí para... Creo que con esto debería... No. Pero bueno, le metemos un buen meneo. Y al tener la resistencia rota, con esto sí que teníamos que derrotarle. Perfecto. Que calculón al cuadrado. Vamos, Goku. Que llevas media hora para matar a alguien. No es por nada. Tanto protagonista, tanto protagonista. Protagonista soy yo. Bueno, hala, Jancha. Pero Jancha, vamos a ver. Cuando están jugando los mayores, no te metas. Bueno, intención. Venga, ha faltado bien. Bueno, go on. Si te tienes que ir, te tienes que ir. A ver, ¿dónde tengo a go on? Vale, ahora mismo me interesa más. Recuperar resistencia que ki. Bueno. Está fuertísimo este Broly. Me, me, me. Es que me gusta el combo que tiene. Tiene unos combos muy simples, pero muy, muy vistoso. A la par que combinar con su ataque este. El que es parecido a este, pero en versión ha salvajado. Uy, Tenxian, me estás tocando mucho lo que son las bolas de dragón. O los cojones, no sé. Una de dos. Bueno, primero vamos a cargarnos a Juan que ya está a punto. A ver, a tomar por saco. A ver, te sin pan. A ver, te sin pan. Vale, te sin pan, a pastar. Goku, ¿tienes pensado en algún momento del día, por favor, derrotar a alguien? Por favor, ¿eh? Mierda, me he equivocado al ataque otra vez. Los tengo cambiados. Creo que con respecto del otro personaje. Bueno, pues nada. Tú tanquea, ¿eh? Por lo menos tanquea. Haz algo. Vamos a recuperar un poco de resistencia. Mientras Goku tanquea. Bueno, y de aquí. Bueno, vamos a quitar la gancha que tampoco pinta nada aquí. Me cago en su prima, la del pueblo. Vale, 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 vale. Vale, me han hecho afuera. Vamos, por favor, que tiene que quedar. Queda solo Broly. Bueno, no, no lo vamos a ver. Krilin, en serio, en su vida, en su vida, ¿para haría un ataque así? Me da igual que lo haya poseído, que lo haya metido lo que sea y en el alma. Vamos, como pierda por culpa de que esté Krilin. Tocando el Piticlin, vamos. Sigo diciendo lo mismo. ¿Tienes pensado...? ¿Cómo? ¿Y ese ataque? No, a que me quita el último por derrotar. No, a que me quita el último por derrotar. Vamos a curar a Goku. Vamos a curar a Goku. Por si acaso. Tío, pero yo quiero tener esas transformaciones con mi Broly. Goku, para lo único que has hecho en toda la partida es desviarme a ese. Me cago en tu prima, la del pueblo. Tengo que hacer todas las transformaciones con mi Broly. Es que no lo he comido. Tengo que hacer una transformación de mi BRO. ¡No! Me cago en tuya. ¡Hahaha, eso es así! ¡Skador! ¿Hahahaha, eso es lo que sea, Kakaroto. ¿Me cago en tuyo, Kakaroto? Ahí está, le entró el veneno Dame veneno que quiero morir Dame veneno Que te vas a comer un Kamehameha Como hay yo Dame veneno Vamos Ahí estás Kamehameha Bueno, perdón Yo sí que digo Kamehameha Es Kaioken Kamehameha Y pese a lo que se piense Yo no lo llamo Onda Vital Como alguno piensa que los españoles lo llamamos Todos Onda Vital Eso fue una aberración que hubo Que hay que pedir hasta disculpas A que se le ocurrió A que se le ocurrió Ha hecho un guardaespaldas Ha hecho como la que tiene un guardaespaldas Solo falta lo de Andaaaa We are We are We are Venga Broly Y tú sabes que me ibas a matar Te estás llevando una paliza Pero vamos En tu vida te han dado Tres mejantes paliza Venga Ataque del dedo Ya ha roto el límite Uy para que Igual me vine arriba Como siempre con mi boca chancla Bueno no tiene energía suficiente Como para tirar la Rotura de resistencia O sea el Vanish Buah esta serie Habría sido la buena Esta sería la muy buena Y a pastar Broly Vamos Vamos Soy yo que se ríe Que cuidado Se la acabo de mandar a pastar Por favor Que dices Pero vamos a ver Ya te gustaría a ti Payaso No es una transformación Es parte de una cinemática No No puede ser Que no sea una transformación Y que solo sea parte De la animación Pues la verdad Es que sea parte de la animación Más mola En plan Subo de nivel Ay Estos ¡Eso fue una gran lucha! ¡Vamos a empezar a luchar con nosotros! ¡Suscríbete a un poco! ¡No es verdad! ¡Suscríbete al enemigo! ¿Cómo fue lo que nos hicimos? ¿Puedo es? ¡Adiós! ¡No, ya no! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar bien! Casi es un technique en el estilo de la historia, pero Pues vamos, sabemos todos dónde va a caer Viano Super Ultra, ¿no?, en la historia. Todos lo sabemos, va a ser para sorpresa de nadie. ¿Dónde caerá? ¿A quién tocará el Viano Ultra? Espero que os haya gustado. Si es así, no podéis andar directo arriba y me sacaréis una sorpresa. Mira, me he puesto tan fuerte que es que casi doblo la armadura, tío. Mira, saco hasta todo el músculo se me sale ahí. Dar un like, ¿vale? Si queréis apoyar, podéis haceros miembros del canal. Y nos vemos en el siguiente Gurbenur.